¡Suscríbete al canal! 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 Tocarla fue un jugador del equipo de la Fuerza Regia. Caray, atambor batiente. Iniciando llegandito, llegandito y haciendo sus movimientos. Está Sean Miller también por parte del equipo de la Fuerza Regia. Panteras, lo siento, su elegante uniforme color blanco con vivos en negro laterales. Y es real de Jesús, Brian Conklin. Se bota a Yesrael, se va a meter, prefiere mejor darle atrás. Conklin de tres, Conklin de tres. Conklin levanta las manos y mete el bombazo. Cinco arriba, cero para la Fuerza Regia. Votando número tres, Luis Fallano. Le entrega rápidamente para Miller. Ahora es el que le hace la pasada, Marcus Wright. Se iba para el medio, prefirió irse a la izquierda. Le da bonito pase picado para Sean Miller. Y este está metiendo el par de puntos que inaugura el marcador para el equipo de la Fuerza Regia. Brook Moon tiene la pelota, votando de mano derecha. Se quiere quitar de encima la marca pegajosa de Bejarano. Alcanza a hacerlo. Y él mismo mete la canasta apoyándose de la tabla. Siete por dos, iniciando este primer cuarto del partido. Panteras recibiendo a la Fuerza Regia de Monterrey. Séptimo contra tercero. Vamos a ver, viene el tiro, no. Prefieron darle a Fallano abajo en la zona pintada. Ahora es Miller el que tiene la pelota. Miller observando. La marca es de Conklin. Un movimiento, dos, levanta las manos. Estaba a punto de terminar el reloj del disparo. Lanza y falla. No hay jugada. Bajo rápidamente. Es Brian Conklin que recibe el pase de Christian Negrón. Es un goaltending. La pelota ya iba hacia abajo cuando este jugador, Sean Miller, le mete la mano. Y no, contó. Nueve por dos, adelante el equipo de Aguascalientes. Viene rápidamente Marcus Bright. Prefiere irse para atrás. Daniel Bejarano. Lanza a Daniel. Falla. La pelota le cae a Jezreel de Jesús. Jezreel votando de mano izquierda. Se mete al callejón del mismo lado. Ahora corta hacia el medio. Jezreel. Ay, por ahí. No supo a quién darle. Brincó. Dos contra uno. Bueno, se impone la ley del... La ley de dos contra uno. Par de puntos para el equipo visitante. Nueve por cuatro. Adelante Panteras. Sube la pelota. Jairon. Taiwán Rolón, perdón. Taiwán tiene la pelota. Ahora Skunkling. Taiwán se va a meter. Por ahí le meten tapón. Un poquito violenta la jugada, pero no hubo problema. Me dejaste sin nariz, pero fue a la pelota. Ve nada más ahí. Es que le enseñó el balón. Bueno, se lo enseñas y él te lo va a tratar de quitar. Christian Negrón abajo para Brooke Boone. Este lanza a la pelota. Ni siquiera pega en el aro. Sin embargo, el equipo visitante tiene el esférico cabalgando. Daniel Villarano le entrega ahora para Falliano. Se mete a la zona pintada. Prefiere entregar para Bright. Bright hace su movimiento. Se apoya atrás con Villarano. Este lanza de tres. Y ya metió el bombazo. El equipo visitante se pone a dos. A dos. Panteras nueve. Fuerza Regia siete. Es Brooke Boone. Ahora la entrega para Yesrel de Jesús. Gardner. Taiwán Rolón. Le da el callejón derecho. Lo toma. Prefiere mejor hacia atrás. Viene Yesrel de tres, de tres, de tres. La pelota pega en la base. Sin embargo, el tablero es de Panteras. Brooke Boone. Brooke Boone. Se mete a la zona pintada. El número doce del equipo de Aguascalientes. Metiendo un par de puntos una vez más. Se quedó con el tablero ofensivo. Le llegó a las manos. Pero él dijo, yo puedo. Voy a hacer la jugada. Y metió un par de puntos. Brooke Boone Garner. Jugador del equipo de Aguascalientes. Ahora viene una pérdida por parte de la Fuerza Regia. Hay un resbalón por parte de Sean Miller. Este se le queda viendo a su coach. Y le dice, bueno, no estaba pronosticado. Pero caí. La pelota entonces con Daniel Bejarano. Daniel, observando los movimientos de sus compañeros. Es rapidísimo Bright. Se mete a la zona pintada. Y hay un tapón de Negrón. Sin embargo, bueno, no le respetaron el tapón. Ahora sí. Se quedó con el tablero Brian Conklin. Y viene rápidamente abajo. En la zona pintada. De Taiwán Relón para Christian Negrón. Jugadón de esos que nos regalaron el último encuentro. Clavando la pelota a Christian Negrón. En esa hermosa jugada vistosa. Llamada el famoso Aliub. Mi querido Emiliano Jiménez. Esa conexión que se ha creado en los partidos. Desde que llegó Yerrel y ha agarrado ritmo. La conexión que tiene con Christian Negrón para ese tipo de jugadas es impresionante. Porque realmente se está convirtiendo en un sello de la casa. El pase. El Aliub por parte de Yerrel de Jesús para Christian Negrón. Se está haciendo una firma auténtica del equipo de Panteras de Aguascalientes. Y me llama mucho la atención que Pepo sabe a la escuadra que se está enfrentando. Y si te fijas en este cuadro titular con hombres grandes. Poniendo a Ryan Conklin. Poniendo a Christian Negrón. Poniendo al propio Rob Garner. Eso quiere decir que el día de hoy sí o sí va a tener que apoyarse más. Tanto de Peterson como del propio Gulli de la Serna. Que son los otros dos hombres grandes que le quedan. Para poder mantener esa intensidad defensiva que hasta el momento. Pues les ha salido bien al equipo de Panteras de Aguascalientes. Es el primer cuarto. Esto es apenas muy poco tiempo relativamente. Pero el equipo de Panteras ha tenido un muy buen arranque. El punto es estar cada vez más cerca. Punto CHG. Infraestructura en movimiento. Cuando el deporte es tu pasión la emoción te envuelve en la duela y en la cesta. Por eso eres embajador del deporte y la salud. Haz de la salud tu deporte favorito. Con Cisnova. Tu seguro en salud. Oye Emiliano. Esa jugada se practica. Se practica. Se practica. Y se trabaja mucho en los entrenamientos. No es casualidad. Vaya es un timing perfecto. Depositar la pelota cerca del aro. Y sabes que ahí va a llegar el hombre alto. Y va a clavar el balón. Es una jugada difícil. Y la han estado haciendo como bien dices continuamente. Y con éxito. Que es lo más importante. 15 por 7. Nuestro marcador. Máxima ventaja del equipo de Aguascalientes. La pelota con Sean Miller. No están haciendo cambios los equipos. Hasta el momento jugando con su quinteta inicial. Viene el bombazo. Este hombre es cuidado. Lucas Falliano. Lanza desde el tiro de 3. Y mete así de fácil 3 puntos. 15 por 10. La pelota con Israel de Jesús. Ahora Taiwán Rolón. La entrega para Gardner. Bruce Gardner. A quien le da una vez más a Taiwán. 7 segundos para finalizar el reloj de disparo. Negrón. Negrón. Hace un movimiento. Hace dos. Uy. Le quitan la pelota. Y sin falta. Bien. Bien por esa jugada defensiva del equipo visitante. Ahora. Hay un tapón en todo lo alto. Marquez Bright. Trató de meter la canasta. Y no entró. Y ahora del otro lado. Israel de Jesús. Pierde infortunadamente el balón. Por ahí hay una serie de errores de ambos equipos. Pero bueno. Hubo un par de jugadores que cayó a la mitad de la duela. Pero todo dentro del marco legal. La pelota con el equipo negro que son la Fuerza Regia. Hay un tiro de media distancia. Bonito. La parábola sensacional de Harvey Grant III. Quien se estrena ya en esta noche aquí en Aguascalientes. Ya se acerca la Fuerza Regia. 15 por 12. Narramos entonces. Es Brian Conklin. Quien le da la pasada. Es Taiwán Rolón. Muy buena la marca que le está haciendo Falliano. Taiwán abajo. Quiso darle el pase para Conklin. Y fue precisamente el mismo Falliano. El que se queda con. El que desvía el esférico. Hay un tiempo muerto. Y hay también al parecer un par de cambios. Mi querido Emiliano Jiménez. Exactamente. Un momento más confirmamos quienes son los que salen. Y quienes son los que entran. De momento algo que me está llamando la atención. Es la falta de. La falta. De confianza de Taiwán Rolón. Ya van muchas jugadas en donde queda completamente solo de los tres puntos. Sabemos que una de las virtudes del baloncesto de Taiwán Rolón. Es tirar de larga distancia. Y me ha sorprendido bastante que no se ha animado a soltar el brazo. Sabemos que es de las armas más importantes que tiene. Cuando vemos acá. También si tenemos que hablar del inicio de partido. Creo que si eso está apretado. Es porque el equipo de fuerza regia viene promediando cosas muy buenas. De la larga distancia. Lo que ha hecho Falliano en este arranque de partido. En verdad me parece algo completamente espectacular. Y que van a tener obviamente que las panteras tener en cuenta al momento de querer poner un poco más de distancia en el marcador. Porque sabemos que esos triples constantes son peligrosos. Y van restando y van restando y van restando. Vamos a ver si no determina por afectar al equipo de las panteras de Aguascalientes. Habrá que ver cómo lo controlan. Regístrate en Caliente.mx y recibe mil pesos de regalo para que empieces a apostar ahora a Caliente.mx. Más acción. Más diversión. 15 a 12. El marcador hasta el momento en Aguascalientes a favor del equipo local. Ya saltan ambas quintetas. Listos entonces para continuar con el partido. El que salió fue Sean Miller. Y acaba de ingresar a la duela. Trae el número 38. Vamos a ver. Hay tiro de Taiwán Rolón. No, no hay canasta. Fue Melvis Rivers el que entra número 30. Bruce Garner. Garner lanza. Uy. Hizo todo lo difícil y sin embargo no pudo encestar. Viene rápidamente el hándicap del equipo visitante. Es el recién ingresado Melvis Rivers el que tiene el esférico. Se bota totalmente para empezar a ordenar la jugada. Rivers. Es muy alto y lanza desde muy lejos. La pelota pega en la base. Sí. Te ganaron. Ni hablar. Yisrael de Jesús. Te ganaron el movimiento. Marquis Wright. Ni hablar. Este se queda con el balón y apoyándose de la tabla mete par de puntos. Un punto arriba. Nada más Panteras. Ya se acerca el equipo de la Fuerza Regia. Taiwán Rolón votando. ¿A quién? A Yisrael. Este se va a clavar a la zona pintada. Levanta las manos. Y en una dormilona sabrosa. Deja un par de puntos para Aguascalientes. Restan dos minutos con cincuenta y cinco segundos en el reloj de las alturas. La pelota con Marquis Wright. Lo decías, Emiliano. El equipo visitante trae mucho armador y de muy buena calidad. Taiwán Rolón tiene el esférico. Le da a Yisrael. Yisrael se iba a animar. Se va a animar. Lanza a Yisrael. Hay una falta que le están haciendo en tiro de media distancia. Lo dice el árbitro. Pero la falta se la van a cargar a Harvey Grant tercero. Y hay cambios. Sale justamente Fagiano y Marquis Wright. Y mira nada más lo que trae el avance. El equipo de Fuerza Regia. Ingresa Paul Stoll. Y el propio Gabriel Girón. Nada más y nada menos, Ulises. Dos de los tipos que fueron al último mundial de baloncesto que se disputó. Nada más y nada menos. No, no, no. Bueno, ese Paul Stoll ya tiene canas. Pero vaya, sigue teniendo dos grandes cuetones en los pies. Sí. Y Gabriel Girón, un jugador con una ofensiva en verdad privilegiada. Dos de dos para Yerrer de Jesús. Bueno, vámonos entonces. Precisamente de quien estamos platicando. Tiene la pelota. Bota. Paul Stoll número cuatro. Viene el accionar del equipo de la Fuerza Regia. Abajo, en la zona pintada, hay un desvío. Se la queda el equipo visitante. Tres segundos. Lanzan. De media distancia. Alcanzó a meter. Buena bola. El equipo visitante. Viene Brian Conklin. Él tiene la pelota. Va a empezar a hacer su movimiento. La marca es de Rivers. Conklin. Ah, ve nada más. Qué bonita pivote. Qué bonito pivote, pero no hubo jugada. Caracoles. Pensamos que le iba a clavar Negrón. Sin embargo, no hubo oportunidad. Hizo muy buena jugada de pivoteo. Brian Conklin como los grandes. Qué forma de quitarse de encima Rivers. Rápidamente hace su movimiento. Número 24. Girón. Peligrosísimo. Pero no se queda con el balón. Tres segundos. Tres, dos, uno. Lanza Rivers. Falla. La pelota la tiene. Yisrael de Jesús. Cabalgando pasa de la media cancha. Con Negrón se acompaña. De izquierda a derecha. Hay falta ofensiva. Hay falta ofensiva. Y la sacó Gabriel Girón. Con toda la experiencia que tiene. Revuelta en él. Así como los cabellos que se carga. Alcanzó a meter muy bien sus dos puntos. Y cayó cuán largo es. La falta se la cobran entonces al equipo de Aguascalientes. Y estimado Ulises, hay un cambio. Te informo que por fuerza regia sale Harvey Grant. Y reingresa la duela Sean Miller. Está haciendo sus movimientos. Bien, Pablo García. Mientras que el coach del equipo de Panteras aún no ha hecho movimientos. Es el tiro de media distancia. No entró por parte de Sean Miller. Taiwán Rolón con la pelota. Mueve. De izquierda a derecha. Uy, quiso levantarse. Sí, va a ser bola de dos. Va a ser bola de dos. Porque en el aire los dos trataron de hacerse del balón el árbitro. Entonces, salomónicamente dice bola de dos. Carlos Marrón fue el que marcó esto. Y ya se acerca Rafa Rodea a la tripleta arbitral. Rafa Rodea, Carlos Marrón y Bruce Palacios. Primer árbitro lo vemos. Rafa Rodea. Le dicen, hey, tú ponte aquí. Espérame. Y no son ellos los que van a brincar, ¿eh? No, no, no. Sí, ya se están dando. Bueno, la pelota se la queda el equipo de la Fuerza Regia. Sí, era más alto Sean Miller. Se impone la ley de la probabilidad. Entonces, bola para el equipo de la Fuerza Regia. Girón, Girón de tres. La pelota. Hay una falta. Hay una falta que le están marcando a Taiwán Rolón. Agarrando. Van a hacer, ¿qué creen? Tres tiros para el caballero Girón. Tres tiros libres para Gabriel Girón. En una de esas faltas que duelen. Sobre todo cuando tomas en cuenta que el triple estaba fallado. Acá vemos la acción. Sí. Sí, ahí está el golpe en el brazo. Es más que evidente. Y bueno, a la línea por tres tiros libres Gabriel Girón. El primero es bueno. Y sin temor a equivocarme poder decir que este tipo es muy difícil que logre fallar tiros libres. La realidad es que Gabriel Girón tiene un tiro privilegiado que le ha valido una carrera llena de éxitos tanto en el extranjero como a nivel nacional. Pero así pasa. No, sigue hablando. Pero sigue le echando porras. Sigue le echando porras. No mando a hacer lo mismo con Panteras y todos estamos... Es que para donde le tiren, ¿no? O sea, el Salero Jiménez me van a decir. No hay forma de quedar bien, amigo. No hay forma de quedar bien. El Salero Jiménez, Dios mío, ahí está. Dos de tres para Gabriel Girón. Bueno, 19-18. Sigue teniendo Panteras la ventaja. Que llegó a ser hasta de ocho puntos. Pero bueno, el partido es aún muy joven. Yisrael de Jesús. Ya estamos entrando al último minuto del primer cuarto. Taiwán Rolón en la pasada. Trece segundos para el de disparo. Taiwán a Yisrael. Hace su movimiento. Sí, es Paul Stoll. Lo cargó ligeramente Paul Stoll. Con toda su veteranía. Le dice, bueno, ya me la marcaron. A jugar, señor. Ya iba a decir play ball. Oye, qué rápido terminó la serie mundial de béisbol. Rapidísimo. Los Rangers no perdonaron, amigo. No, no, no. Yo apenas me iba a sentar a disfrutarla cuando ya habían ganado. Los Yankees fueron el último equipo que hicieron lo que hicieron los Rangers. Ganaron una serie mundial sin perder un solo juego como visitantes. Uno, dos, tres y vámonos. Bueno, ni hablar. Yisrael de Jesús tiene la pelota. Taiwán Rolón. Quedan ocho segundos en el de disparo. Eso es lo que tienen que fijarse los jugadores del equipo ofensivo en el reloj. Tres, dos, uno. Lanza Yisrael. No hay canasta. Viene la respuesta por parte de los visitantes. Dieciocho segundos en el reloj de disparo. Con esto podrían empatar o darle la vuelta al marcador. Viene rápidamente Paul Stoll. Hombre de muchas batallas. Incombustible Paul Stoll. Rivers. Se quita de encima. Ahora viene el bombazo. Lanzan, fallan. No hay jugada. La tuvo Jordan Glynn para hacerla completamente suya. Pero no, no lo logró. Termina entonces, amigos, el primer cuarto con el marcador. Panteras 19. Fuerza Regia de Monterrey. Dieciocho. Ha sido un partido bien jugado. Ha sido un partido peleado. Ha sido un partido que ha nivelado bastante las fuerzas. Tan es así que el marcador no nos deja mentir. Exactamente. Qué jugado estamos teniendo en Aguascalientes. Entre este par de equipos. Y conoce todo sobre nuestro corporativo en nuestra página web.shg.com. Y también en nuestras redes sociales. Anota muchos puntos en tu vida y cuida tu salud haciendo deporte. Haz de la salud tu deporte favorito. Con Ziznova. Tu seguro en salud. Y es de esta manera con la que concluimos las acciones de este primer cuarto. El equipo de Panteras de Aguascalientes lo está ganando 19-18. Y nosotros vamos a una pausa. Pero quédese con nosotros porque regresamos con todas las acciones del segundo cuarto entre Panteras y Fuerza Regia. Entra en Caliente.mx. Apuesta con los mejores momios. Gana y dispende tu dinero fácilmente con retiros rápidos. Caliente.mx. Más acción. Más diversión. Más diversión. De regreso una vez más, amigos, a la cancha Hermanos Carrión del Complejo Deportivo Cuarto Centenario. Ubicado al oriente de la ciudad de Aguascalientes Capital. Si vienes a Aguascalientes, bienvenido. Tienes que visitar varios lugares. Y si hablamos del deporte, tienes que pasar a saludar a la cancha Hermanos Carrión. Que fue, por cierto, votado dentro de la pasada temporada femenil como la mejor duela de todo el país. Situación que nos llena de gusto y de orgullo. Segundo cuarto en la voz de Emiliano Jiménez. Caballero, va ganando usted por uno. Ánimo. Vamos a ver, vamos a ver qué sucede. La realidad aquí, y es que lo tengo que admitir y esperé toda la temporada para decirlo. Yo tengo una división en mi corazón con Aguascalientes y Monterrey. Soy de aquí, pero en Monterrey hay tantas cosas que me fascinan. Bueno, para empezar, ahí está mi equipo de fútbol favorito. Y no voy a decir cuál para no dividir opiniones, porque no vaya a ser, no vaya a ser. Pero mi equipo de fútbol favorito se encuentra en la Sultana del Norte. De ahí está un artista que está ahí, siempre en mi playlist. El rebelde del acordeón, que en paz descanse Don Celso Piña. No, hombre, de ahí también el gran silencio. Jonás de plastilina, Mosh, inspector. Dios mío, no, no, no. Monterrey una cosa tremenda también en cuestión musical. Y vámonos con Jaron Martin, que tira de media distancia. El primero es bueno de Jaron Martin. Lo decíamos, Jaron Martin de los jugadores que más ha mostrado una evolución importantísima. Originalmente, él no era el titular. Entraemos acá el intento de dos puntos. El titular era en su momento Buzz Spencer, pero cuando sale Buzz Spencer, la titularidad se la queda a Jaron Martin. Y es entonces que viene... Un gran levantamiento en su nivel de juego, Brian Conklin, posteando. Ahí está la falta. Le negoció muy bien, Brian Conklin. Muy bien negociada, bien, bien. Aventó el pecho por delante. Esperó el contacto. Y bueno, al menor contacto, ahí estamos viendo el brazo izquierdo de Jordan Glynn. Metiéndole la falta y vámonos por un par de libres del vikingo. Brian Conklin lanza el primero y bueno, lo está fallando. Vamos a ver qué tal lo hace en su segundo libre. Trae el 33. Recordando a Don Larry Bird. Lanza el segundo y bueno. De dos, nada. A ver si no lo lamentamos al final del partido. Es que también dijiste Larry Bird, amigos. Le puse... La bala muy alta. Muy, muy, muy alta. Legendario Larry Bird, jugador de los Boston Celtics en la NBA. Ya, acá tenemos a Gabriel Girón que entró con contacto y todo. Pero bueno, aunque no puede rescatar dos puntos, irá a la línea de los suspiros para intentar hacerlo por lo menos de punto a punto. Cuando también se avecina otro cambio. Bueno, vamos a ver si es el equipo de la Fuerza Regia. Ya sale el número 23. Ah, caray, le metió por ahí un golpe en la cabeza. Quiso ver si sus rastas eran naturales. Y también hay un cambio por parte de Pantera. Sale Christian Negrón y entra. Ahora sí, esperemos que haga buen papel el recién llegado Jerome Peterson, número 25. Lanza el primero, Girón, y es bueno. Vamos a ver qué tal lo hace en su segundo intento. 21 por 19. Adelante Panteras. 21 por 20. Solo uno arriba del equipo de Aguascalientes. Métele más emoción al partido y apoya a tu equipo favorito. Regístrate en caliente.mx y recibe mil pesos de regalo para que comiences a apostar ahora. Caliente.mx, patrocinador oficial de la LNBP, Brian Conklin. Poniendo la pantalla para Taekwondo, que insisto, lo he visto con nada de confianza, tirando de larga distancia. Brian Conklin, este tiro generalmente lo tiene estudiado. Acá lo falla y el equipo de Fuerza Regia puede irse arriba en el marcador en esta posición. Sin embargo, muy bueno el manotazo de Brian Conklin. Ya estaba entrando Sean Miller completamente solo. Cuando viene un cambio por parte del equipo de Panteras, ahora sí va a mandar a la artillería Pepo Martínez. Bueno, el que sale precisamente es número 12, Brooke Boongardner. Y regresa Gary Riggs Mondragón. Vamos a ver qué tal le funciona este cambio. Mira nada más. Y entra también Jorge Gulli de la Serna con el número 7. Y el que sale es Brian Conklin. Ahora van a buscar a Jerome Peterson, jugador número 25 de Panteras, como poste. Vamos a ver. Gana en velocidad, sí, pero vamos a ver en fuerza abajo. No, lo de Gabriel Girón impresionante. Sin embargo, se lo pierde. Había mandado a la escuelita a medio equipo de Panteras. Gary Mondragón levanta las manos. Chas. Empieza fuerte. Gary Mondragón tirando un triple de larga distancia. Vamos a ver si Gary Mondragón puede mantener de buena manera esta constancia, ya que ha batallado mucho con los triples. Y acá va a haber una falta, y la falta se la van a dar a Gulli de la Serna. Sí, estaba muy cerca. Rafa rodea. Los tenía a menos de medio metro. Y vio cómo se estaban ahí picudeando. Yo también me quedé muy vivo en ese encuentro. Ahí vemos cómo está empujando. Ahí le quita la mano de encima. Pero el árbitro, sí, sí, le marca totalmente al Gulli. Otra vez, Sean Miller contra el Gulli. Sean Miller haciendo su movimiento, pero mejor la cobertura del Gulli de la Serna, que mantuvo la verticalidad en todo momento. Acá Taekwán Rolón atacando. No se ha animado a tirar Taekwán Rolón y me sigue llamando mucho la atención eso. Peterson de media distancia. Chas. Ahí está, dos puntos para el nuevo miembro del equipo de Panteras, Brandon Peterson. Y esto está 26 a 20 a favor del equipo de las Panteras Aguascalientes, que volvieron a reaccionar de muy buena manera. Bueno, la semana pasada ya tuvo su presentación aquí en la cancha, hermanos Garreón. Jerome Peterson no pudo hacer mucho. La verdad, hizo nada, casi, casi nada. Y ahora sí, le da la confianza al coach. Y vean nada más aquí las jugadas que hemos estado observando. Y con gusto repetimos para ustedes, gracias a la producción, vean nada más qué buenas tomas. El tiro de Gary Riggs, un dragón bombazo bueno. Diferentes tomas, diferentes ángulos para apreciar la belleza de la parábola que entra precisamente a la cesta. Este deporte que fue inventado por Brian Smith, un hombre canadiense, precisamente, hace muchísimos años. Y que ahora es todo un placer poder jugarlo y verlo. Todas las canchas de, bueno, vamos a decir que la gran mayoría de las canchas en un plantel educativo tienen cancha de básquetbol más que incluso de fútbol o de otros deportes. Así que el básquetbol debería de ser también nuestro deporte más importante en México. Ojalá y algún día se llegue a esa evolución. El básquet de todos modos se ha visto un crecimiento importante, ¿no? En los últimos años, pero aún el deporte del soccer me parece que es el que lleva la delantera completa. Comparándolo con todos los deportes alrededor del país. Veo muchos comentarios en redes sociales preguntando por Fabián Jaimes. Amigos, amigas, Fabián Jaimes se encuentra en Chile con la selección mexicana de baloncesto en los Juegos Panamericanos 2023. El día de hoy perdieron contra Argentina, no pueden aspirar ya la selección mexicana a la medalla de oro. Mañana tratarán de ir por la medalla de bronce. Es por eso que no se encuentra Fabián Jaimes con el equipo de Panteras de Aguascalientes. Siete minutos y Sean Miller se la entrega a Gabriel Girón. Que encontró, mira nada más, de la esquina, larga distancia, se lo pierde. Fue Rivers el que terminó por fallar. Bueno, la intervención de Sean Miller lo quiso encontrar de una manera fugaz Jaron Martin. Sin embargo, bueno, termina por perderse la oportunidad. Vamos a tener un cambio por fuerza. Sí, totalmente. El que sale es el número 30, Melvin Rivers. Y el que va a regresar a la duela es Daniel Bejarano con el número 2. Ahí está el Gulli de la Serna. Uno de los que muy seguramente podrían ser tomados como novatos del año. En esta temporada, Jaron Martin prende los motores. Y a las alturas con el Gulli. Y bueno. ¡Qué jugador! Vaya jugada, vaya jugada. Y de un tiempo para acá es Love City Aguascalientes. Acá Wright rápidamente. Manda a callar a todos con una buena bandeja. Otra vez a las alturas, Jaron Martin recupera de buena manera el Gulli de la Serna. Levanta las manos. ¡Cas! De larga distancia. Taekwondo, ¿qué es lo que decía? Que se anime más a tirar Taekwondo. Sabemos de su capacidad. En la respuesta, bueno, en el corte se lo termina por perder Gabriel Girón. Y acá vamos a tener otro cambio para Fuerza Regi. Bueno, rápidamente el coach Pablo García hace sus movimientos. Ya están con las fichas totalmente. A ver qué pasa. Sí, el que va a salir es el jugador número 7, Sean Miller. Y el que va a regresar es este caballero, Morenazo de Fuego, número 45, Harvey Grant III. Bueno, y ahí está Jaron Martin. Bajo la cobertura de Wright. 31 a 22 el marcador hasta el momento. Aquí está Martin. Peterson acá interrumpió la jugada. Eso era para dejar solo a Taekwondo. Y acá entregando de uno en uno. ¡El Gully de la Serna! Se levanta con el tapón. Y el contragolpe. Gary Mondragón se frena. ¡Chas! Dos de dos para Gary Mondragón. Jugada del Gully, ¿eh? Jugada del Gully. El joven de Aguascalientes inició todo, contrarrestando un buen contragolpe, una muy buena tapa. Y posteriormente Gary Mondragón no perdonó y castigó de larga distancia. Panteras arriba por 12 puntos. Gabriel Girón. Acá deja la bandeja por encima de Peterson. Dos puntos buenos para el equipo de Fuerza Regia. Y ahora Taekwondo que quiere hacer lo propio. Otra buena bandeja también de Panteras. Y estamos en el toma y daca. Fuerza Regia y Panteras contestándose los tiros. Wright creándose el espacio. Buena la jugada defensiva de Gully de la Serna que cortó esa línea de pase. Y ahora es Peterson contra Grant. Grant se levanta. Ahí está. Otros dos puntos para Grant de una muy buena manera posteando a Peterson. Y ahora viene Jaron Martin. Se apoya en Peterson. Y no me digas que otra vez lo mete. Si lo mete cantamos el On Fire en este partido. Wright un muy mal pase. Y ahora va Gary Mondragón. Ahora sí prefiere meterle poquita calma. Y el equipo de Panteras en un completo control hasta el momento de las acciones. Acá Grant terminó por dar el manotazo. Sin embargo. Bueno, ahí está. Se va a quedar el balón para el equipo de Panteras. No sin antes irnos a un tiempo pedido. Porque esto no le está gustando nada a Pablo García. No, bueno. Ha sido el segundo cuarto donde ha tenido la mayor ventaja el equipo de Aguascalientes. Ha tenido ventaja hasta de 12 puntos. Ahorita es de 10. Pero vean nada más. Qué forma de jugar del equipo de Aguascalientes. Entonces, amigos, estamos convencidos con el paso de los años y del tiempo. El equipo de Aguascalientes tiene una característica. La primera es que su plaza siempre ha sido difícil. Pero en épocas recientes y con el ir y venir de diferentes coach y demás. Eso, infortunadamente, y lo digo con tristeza, se ha ido perdiendo. Sin embargo, lo que continúa también es que con los equipos de élite. Con los equipos punteros. El equipo de Panteras siempre da muy buenos partidos. Muy buenos partidos. Esta noche no ha sido la excepción hasta el momento. Obvio, falta mucho. Restan 4.24 del segundo cuarto en este primero de la serie. Contra el número 3 de la tabla general. Fuerza Regia de Monterrey. Que ya está calificado. Y bueno, viene a desplegar su mejor básquetbol. Exactamente. Y vaya que lo está demostrando. A pesar de que el equipo de Pantera ha sacado ventaja. El equipo de Monterrey no da la sensación de que esto va a terminar de una manera sencilla para la escuadra local. Hay un mensaje en la bolsa de comentarios. Dice Paola Medina. Saludos para mi primo Brian que está disfrutando el partido ya que viene desde Virginia, Estados Unidos. Hombre, saludos. Saludos para el buen Brian que viene desde Virginia. Brian, bienvenido a la tierra de la gente buena, brother. Pásatela de lujo. Exactamente. Y aprovecha el Festival de Calaveras. Aún no se acaba para todas. Si hay gente de Monterrey que viene para acá para disfrutar este compromiso, pues lo invitamos también a que no solamente conozca a los hermanos Carrión, en la isla San Marcos, también en el centro histórico de nuestra ciudad se encuentra el Festival de Calaveras. Uno de lo, algo de lo más icónico que tiene Aguascalientes. No se lo pueden perder. Idris Alvarado entró a la duela por parte de Aguascalientes. Vamos a ver al Gulli de la Serna que quiere atacar, encuentra a Peterson, rescata el balón, pero acá se acabó el tiempo. El pase del Gulli de la Serna anticipado, sí, pero de igual manera Peterson no estaba atento para recibirlo. No, y también el Gulli no observó el reloj. Sí, fue un error de comunicación. Totalmente. Que inicia por la desconcentración de no ver el reloj. Acá Fuerza Regia va a intentar descontar. Importantísimo que logre encontrar puntos acá. El Gulli de la Serna con una buena cobertura. Y bueno, se lo pierde Aaron Fuehler. Y otra vez a la carga el equipo de Panteras de Aguascalientes. Es Yaron Martin, el que pierde el balón. Muy buen robo de balón por parte de Grant. Y es Fuehler el que va a postear. Encuentra a Wright, solo con su alma. Levanta las manos, se lo pierde. Otra vez el rebote de Wright. Va con Gabriel Girón. Y Gabriel Girón pierde el balón, pero el último en tocarlo fue el Gulli de la Serna. Permanece la posición por el equipo de Fuerza Regia, aunque con solamente 10 minutos, 10 segundos, perdón, en el marcador de disparo. Cuando tenemos otro cambio por parte del conjunto Regio. Bueno, se va a dar entonces el cambio. Ya ingresa, se está acomodando sus calzoncillos. El que va a salir, a ver, vamos a ver quién es. Ya lo vimos. Salió Aaron Fuehler. Y el que está entrando entonces, número uno, Marcus Wright. El equipo de Fuerza Regia entonces, modificando las piezas, intentando encontrar la respuesta. De larga distancia, se lo perdió. Sin embargo, había sido un tiro complicadísimo. Y el último en tocarlo fue Peterson. Ahí fue muy buena la pelea que hizo Grant III. Y vamos a tener otro cambio también para el equipo de Fuerza Regia. Bueno, moviendo sus fichas, pero al por mayor, a Caracoles. Sacó a uno de los jugadores más terribles, más peligrosos, Gabriel Quirón. Bueno, vamos a ver qué tal le funciona. El coach se llama Pablo García. Al ser falta, se renueva esto. Son 14 segundos en el reloj de disparo. Vamos a ver si pueden armar la jugada. Es Simpson el que tiene la pelota. Termina por tirar el doble. Se lo pierde el rebote en manos de Idris Alvarado. Otro jugador que sabe lo que es sudar la camiseta de la selección mexicana. El movimiento de balón del equipo de Panteras. Ha mejorado mucho. Gully de la Serna de media distancia. Se lo pierde. El rebote fue de Simpson. Y vámonos del otro lado. Wright no pierde tiempo y rápidamente cruza la media cancha. Simpson, que se quiso quitar de encima al Gully de la Serna. Y aquí está el tiro del Gully contra Harvey Grant. Sin embargo, Grant, qué manera. Qué manera de postear a la escuelita. Mandaron a mi Gully de la Serna. Y termina por sacar otro par de puntos. 36 a 28. El equipo de Pantera sigue arriba del marcador. Pero el equipo de Fuerza Regia comienza a apretar en la carrera. No, bueno. El equipo de Fuerza Regia tiene de todos, de todos los diferentes arsenales, amigos. De todos los calibres tiene ahí en su banca. Y lo que sí hemos estado observando es que con base en eso, el coach Pablo García está dando muchos cambios, muchos cambios. Todos están sudando en la playera. Realmente te puedo decir, si quizás uno que no ha todavía entrado está aquí de frente a nosotros. Al parecer es Paula Arroyo, el que no ha podido ingresar. Pero a todos los demás prácticamente ya le dio toda la vuelta. Y el coach Pepo Martínez está tratando de dilucidar cómo precisamente contestar este rompecabezas que le pone cada vez que hay un cambio por parte de Pablo García, el coach de la Fuerza Regia de Monterrey. Perdón lo que te voy a preguntar, pero como tú entusiaste con Pambol tu comentario hace rato, me vas a decir qué equipo de Monterrey es tu equipo. Y nada más hay dos, Tigres o Rayados. Solamente dos exactamente. Suéltala, suéltala. Dirían por ahí, sin raspar muebles. Yo soy Tigre. Tienes cara de Tigre. Yo soy Tigre, sí. Sí, sí, sí. Yo soy Tigre. Yo soy Tigre. Algunos familiares tuvieron vida en Monterrey, tanto de mi familia paterna como de familia materna. Y hubo un nexo especial con el equipo de Tigres. A mí no me gustaba el fútbol, siempre fui de básquetbol, pero cuando me empezó a gustar el fútbol, pues conocí la cultura de lo que es el equipo de los Tigres y me gustó. Y desde ahí, desde ahí para el Real. Desde ahí para el Real. Aprovecha tu conocimiento de la LNVP y llévate una lanita de por medio apostando en Caliente.mx. ¿Quién al registrarte te regala mil pesos para que comiences a apostar ahora? No lo pienses más, Caliente.mx, más acción, más diversión. Acá el balón se va a quedar para el equipo de las Panteras de Aguascalientes. Cuando quedan solamente dos minutos con 28 segundos de esta primera mitad. Un segundo cuarto donde el equipo de Fuerza Regia ha mostrado cualidades un tanto más sólidas. Acá, Jaron Martin. En el movimiento es Iris Alvarado, el que pierde la pelota de Nueva Cuento. Un muy buen robo de balón. Y Simpson, vámonos del otro lado. A pesar de la cobertura, pero acá se durmieron en la defensa. Jaron Martin va a contestar con esos dos puntos. El equipo de Fuerza Regia no se percató que Jaron Martin se quedó atrás en todo momento. Y pues recibió dos puntos fáciles con esa bandeja. Wright ahí está ingresando con la bandeja. La falla, el rebote es de Idris Alvarado. Solo Gary Mondragón. Vamos a ver si este lo clava. Chas. De larga distancia. Y oro al final del arcoiris para Gary Mondragón. Tres de cuatro en sus intentos de larga distancia. Ha sido una buena noche para Gary Mondragón. Esto y esto otra vez a 11 puntos. 41 a 30. Wright. Va con Simpson. Y atacando. Miren nada más la bandeja que hizo. La flotadora que tira Bejarano. Sumamente destacable. Con esa mata gigantes que termina por poner otra vez unos puntos menos en el marcador. 41 a 32. Brian Conklin está en la duela para el equipo de Panteras. Probablemente es jugador más peligroso. Gary Mondragón. Y no. Se lo perdió. A Gary Mondragón le movieron el aro. Sí. Y me parece que van a sacar a Gary Mondragón por eso. Ah no. Fue a Jaron Martin. Sí. De Point Guard a Point Guard. Y también hay un cambio por parte del equipo visitante. El que sale es Marcus Wright. Y está regresando Luca Fagliano. Mientras que por Aguascalientes. Bueno. Pues el que regresó fue... Fue... Yesrael de Jesús. Yesrael de Jesús con el número 30. Yesrael que ha tenido un buen inicio de partido. Vamos a ver si logra mantenerlo. Acá Simpson metiéndose en problemas. Ya no puede votar. Tiene que pasar ese balón. Y encuentra Grant. Y acá viene buena cobertura de Idris Alvarado. Sin embargo también vino la falta. Fue abajo eso. Así que el balón permanece para el equipo de Fuerza Regia. Cuando vemos acá la repetición. Ahí está la falta de Idris Alvarado. Un manotazo. Que le pegó a la humanidad de Harvey Grant. Ay, ay, ay. De esos que dan mucho coraje. Sí, sí, sí. La falta otra vez de Idris Alvarado. A ver, que ni reclame Idris. Porque está llegando al cuerpo. Sí, sí, sí. Vaya. Hay que frenar. Y es la potencia en las piernas lo que genera esto. Sí, mira. Si trabajas en tus puntas. Ahí se entrega totalmente. Y mueve incluso la vertical del jugador que trae el balón. Es falta. No empieces a hacer espavientos. Quédate con la falta y mejora. Juego de manos. Juego de villanos. Lo decían los abuelos. Lo decían los abuelos. Bueno, el robo de balón por parte de Peterson. Y el movimiento de balón de Panteras. Muy bueno. Idris Alvarado. ¿A quién quería encontrar Idris? Mira, afortunadamente el error que hizo Idris le salió barato, Ulises. Porque tampoco vieron venir. Esos los de Fuerza Regia. Pero error tras error para Idris Alvarado en posiciones constantes. Bueno, se va a dar un cambio. Sale el gigantesco Harvey Grant tercero. Y el que regresa una vez más, John Miller. Jugadores altos espigados con un muy buen resorte. La pelota con Panteras desde la línea de base con 14 segundos para finalizar entonces el segundo cuarto. Solamente 14 segundos en el reloj de las alturas. Y el equipo de Panteras aquí puede tener la posibilidad de acabarse el tiempo. Idris Alvarado. Idris Alvarado hoy simplemente no está en su día. Y vámonos con dos. ¡A la tapa de Gary Mondragón! Y con esta gran jugada culmina la primera mitad con Gary Mondragón. Entregando una gran tapa, gran jugada defensiva. Está pidiendo Lucas Fallano, falta. Vamos a ver. ¡Ah, caray! Está brava, ¿eh? Está muy brava. Al parecer hubo un toque en la mano. Ahí no se alcanza a apreciar bien porque vemos más la cualidad de Gary Mondragón. Creo que la otra toma es donde es un poco más reveladora. Vamos a ver aquí. Sucede todo en milésimas. No, no, no. Pero vaya, la jugó muy bien Idris, este... El jugador de Panteras y bueno, la ganó. Y ya le dice el árbitro. A ver, ya vete a descansar, córrele. Carlos Marrón rápidamente sesgó el problema y dijo vámonos a descansar que viene el tercer cuarto. Vámonos al descanso. Caliente.mx, patrocinador oficial de la Liga LNVP. Te trae el marcador en vivo. Panteras de Aguascalientes, 41, Fuerza Regia, 32. Cuando estamos a punto de presenciar lo que es el show del medio tiempo a cargo del grupo de animación de Aguascalientes. Las famosas panteritas que, como lo pueden ver en sus pantallas, han preparado algo completamente de acuerdo a las festividades del Día de Muertos. Que bueno, técnicamente ya pasó, pero obviamente se aprovecha todavía para seguir recordando estos grandes momentos, estas grandes tradiciones que tiene nuestro México lindo y querido. Pero bueno, el punto acá es el equipo de Panteras, el equipo de Fuerza Regia también. Que realmente ha sido un muy buen partido, mi estimado Ulises. El equipo de Panteras tiene la mitad de la tarea hecha. Y acá van a tener que seguir poniendo a prueba algo que hemos dicho muchas veces. El equipo de Panteras batalla mucho para cerrar partidos. Así que el día de hoy, bueno, otra prueba más, ¿no? Han cerrado partidos muy bien contra Avejas. La serie contra Mineros también la cerraron de buena manera. Vamos a ver si contra Fuerza Regia el día de hoy pueden mantener esa constancia para cerrar este compromiso porque vaya que les convendría. Sí, bueno, no deja de ser un compromiso de los importantes, de los grandes, de los que hay que ganar y de los que levantan a la gente. Hoy, por cierto, amigos, no lo hemos mencionado, Emiliano, qué entradón de la gente. Tengo una amistad que se quedó allá afuera porque ya no hay boletos. Sí. Lleno total. Esta noche de viernes, 3 de noviembre, ya no hay boletos. Caracoles, qué respuesta por parte de la gente aquí en la cancha de Hermanos Carreón, respondiéndole al buen paso del equipo de Panteras con su presencia esta noche aquí en la cancha de Hermanos Carreón. Se cantó el soldado de Hermanos Carreón, mucha presencia también ahí por parte de ciertos aficionados de Fuerza Regia. Y que realmente a lo largo y ancho de lo que puedan ustedes ver de Hermanos Carreón, esos lugares que no se ven que están ocupados de momento, se pararon al baño o fueron a comprar comida, fueron por una bebida espirituosa, refrescante, de esas que nos encantan los fines de semana. Agua de Fuego. Agua de Fuego, qué rico, qué rica es el agua de fuego. Y sí, lo que dices es importante, Ulises, la convocatoria que está teniendo el equipo de Panteras por su buen paso es innegable y se combina también. Hay que decirlo, hay series que se antojan más ir por los equipos. Y Fuerza Regia estila ser de esos equipos taquilleros a lo largo y ancho de la República Mexicana. Y acá está la respuesta, un sold out para el primer juego de la serie. Esperemos que mañana, amigos, siendo sábado, permanezca de la misma manera. Más tomando en cuenta que mañana es una fiesta, Ulises. Mañana se acaba la temporada regular. Tantán, se acabó el 20. Así es, hay que apoyar al equipo de Panteras en el último, en el último jaloncito de la temporada regular. Esperando que el equipo tenga una excelente posición y pueda darnos más regalos de estos posteriormente. Posteriormente, amigos, bien importante entonces que el día de mañana, así como hoy, la convocatoria esté al full, al 100%. Nosotros aquí desde la cancha, hermanos Carrión, muy contentos. Si ustedes, amigos, acaban de estar en sintonía con nosotros, bueno, bienvenidos. El equipo de Panteras recibe en el primero de la serie a los increíbles Fuerza Regia de Monterrey. Por el momento, al finalizar del segundo cuarto, Panteras va ganando 41 a 32 a este equipazo. Pero bueno, falta todavía la mitad del camino. Ya estaremos narrándoles a ustedes qué es lo que nos depara para los siguientes minutos. Ahora también un recordatorio importante para toda la afición de Monterrey. Sabemos que a veces cuando, aunque sea fin de semana, no sé, es Aguascalientes contra Abejas de León. No, hombre, te queda un paso. Monterrey sabemos que queda lejos. Así que no se preocupen. Si por alguna razón usted no puede venir a Aguascalientes, mañana misma hora, mismo canal. Y acá vamos a estar llevando todas las acciones. Y no solamente para la afición de Monterrey, la afición de Veracruz, la afición de León. Toda la República Mexicana puede disfrutar de esa transmisión que con mucho cariño hacemos desde Aguascalientes. Vámonos a una pausa, volvemos más. Para analizar a detalle, este medio tiempo lo está ganando Panteras 41 a 32. Entre en Caliente.mx y disfruta de los mejores juegos de básquetbol. Sigue cada punto por live streaming con resultados en vivo. Apuesta con los mejores momios. Gana y dispone tu dinero fácilmente con retiros rápidos. Descárgala, regístrate y obtén mil pesos de regalo. Caliente.mx. Más acción, más diversión. En el municipio de Aguascalientes trabajamos todos los días para ofrecer un mejor servicio de agua potable y alcantarillado a todas las familias. Con el apoyo de gobierno del estado se invirtieron 500 millones de pesos para la consolidación de la red de agua potable. También están en construcción cuatro megatanques que brindarán servicio a la zona oriente de la ciudad. A partir del 21 de octubre, el modelo integral de aguas de Aguascalientes comenzará a brindar el servicio del agua potable al municipio de Aguascalientes. Trabaja municipio por un Aguascalientes más iluminado y seguro con la puesta en marcha de nuevos pasos seguros en diversos puntos de la ciudad. La ciudad de Aguascalientes tiene más patrullas para la vigilancia, el cuidado de las familias y de su patrimonio. Con la compra de nuevos camiones para la Secretaría de Servicios Públicos, se eficienta la recolección de los más de 4.000 contenedores de basura. Municipio trabaja en la primera etapa del hospital veterinario para brindar atención a los propietarios de las mascotas que no pueden acudir al sector privado. ¿Quieres visitar el estado que lo tiene todo? Ven y vive Aguascalientes. Aquí encontrarás un estado seguro, con economía sólida, seguros médicos de calidad y una educación de primer nivel para ti y tu familia. Disfruta de sus increíbles paisajes, adéntrate en sus tradiciones y déjate sorprender por su exquisita gastronomía. Además, contamos con instalaciones de talla internacional para tus eventos y convención. Ven y descubre lo que el gigante de México tiene para ti. Estamos de regreso amigos, en lo que estamos viendo aquí en la duela, pues las actividades de entretenimiento para acercar a la fanaticada con el equipo de Aguascalientes. Están por ahí lanzando desde la mitad de la duela los diferentes participantes, caballeros en este momento. Y bueno, es parte de lo que tiene diseñado la directiva del equipo de Aguascalientes para los fanáticos, para la fanaticada que nos hace el favor de estar con nosotros. Bueno, vamos a ver rápidamente, mi querido Emiliano, un resumen de estos dos primeros cuartos. Ahí estamos viendo cómo el equipo, los equipos se dan el high five, deseándose el éxito para este encuentro que ha sido realmente peleado, ha sido realmente importante. Y bueno, por ahí vemos los highlights de estos dos primeros cuartos. Exactamente, uno de los primeros cuartos donde mi estimado Ulises ha destacado sobre todas las cosas del juego colectivo, tanto por parte de Panteras como por parte del equipo de Fuerza Regia. Se los digo a este punto, en la tabla de puntajes, mi estimado Ulises, no tenemos ningún jugador con doble dígito. Todos los puntos están repartidos. Ni por parte de Fuerza Regia hay uno solo con doble dígito, ni por parte de Panteras. El más cercano vendría siendo Gary Riggs, que con tres triples ha llegado a la cifra de nueve puntos. Pero de ahí el más, mi estimado Ulises, estamos viendo los puntajes bien administrados. Esto habla de cómo han planteado ambos equipos este compromiso, porque no ha habido muchas individualidades. Esto ha sido puro juego colectivo. Sí, bueno, pues de eso se trata. El básquetbol es juego colectivo. Y una que otra genialidad, como por ejemplo estos tiros de Gary Riggs Mondragón, que ha traído la mano calientita y vemos nada más qué forma, qué entendimiento, emisor, receptor de Jaron Michael Martin, precisamente para el Gully de la Serna. Y él mismo haciendo la jugada a la defensiva, que fue verdaderamente todo el mérito de él. Y al final, Gary Riggs levanta las manos, pinta esa perfecta parábola y mete tripleta. Así ha estado de intenso entonces el partido, amigos. Realmente muy buenas acciones en estos dos primeros cuartos. Muy buenas acciones. Vamos a ver qué puede plantear el coach Pablo García para lo que será esta segunda mitad. El equipo ya se encuentra calentando. Ambos equipos ya están calentando, preparándose para lo que serán las acciones de la segunda mitad. Nosotros vamos a otra pausa. Volvemos con más. Panteras le está ganando a fuerza a Régia 41-32. Entra en Caliente.mx y disfruta de los mejores juegos de básquetbol. Sigue cada punto por live streaming con resultados en vivo. Apuesta con los mejores momios. Gana y dispone tu dinero fácilmente con retiros rápidos. Descárgala, regístrate y obtén mil pesos de regalo. Caliente.mx. Más acción, más diversión. En el municipio de Aguascalientes trabajamos todos los días para ofrecer un mejor servicio de agua potable y alcantarillado a todas las familias. Con el apoyo de gobierno del estado se invirtieron 500 millones de pesos para la consolidación de la red de agua potable. También están en construcción cuatro megatanques que brindarán servicio a la zona oriente de la ciudad. A partir del 21 de octubre, el modelo integral de aguas de Aguascalientes comenzará a brindar el servicio del agua potable al municipio de Aguascalientes. Trabaja municipio por un Aguascalientes más iluminado y seguro con la puesta en marcha de nuevos pasos seguros en diversos puntos de la ciudad. La ciudad de Aguascalientes tiene más patrullas para la vigilancia, el cuidado de las familias y de su patrimonio. Con la compra de nuevos camiones para la Secretaría de Servicios Públicos, se eficienta la recolección de los más de 4.000 contenedores de basura. Municipio trabaja en la primera etapa del hospital veterinario para brindar atención a los propietarios de las mascotas que no pueden acudir al sector privado. ¿Quieres visitar el estado que lo tiene todo? Ven y vive Aguascalientes. Aquí encontrarás un estado seguro, con economía sólida, seguros médicos de calidad y una educación de primer nivel para ti y tu familia. Disfruta de sus increíbles paisajes, adéntrate en sus tradiciones y déjate sorprender por su exquisita gastronomía. Además, contamos con instalaciones de talla internacional para tus eventos y convenciones. Ven y descubre lo que el gigante de México tiene para ti. Estamos de regreso desde el Auditorio Hermanos Carrión, la Catedral de Baloncesto en Aguascalientes. Las Panteras le están pegando a fuerza a la región 41-32 en este primer partido de la serie. Y vamos a ver las estadísticas de este medio tiempo, donde se refleja, se refleja un poco lo peleado que ha sido este compromiso. Entre los dos puntos, el equipo de Panteras de Aguascalientes promediando mejor. Y lo hemos visto, sobre todo en la parte de los contragolpes, los alley-oops, esas jugadas que hace Panteras, donde siempre queda un jugador completamente libre ingresando a la pintura. Ahí es donde realmente se ve absolutamente todo el potencial. Tiros libres, mejor el equipo de Fuerza Regia, pero el equipo de Panteras no anda tan mal. Dos de cuatro, 50%. Rebotes más para Panteras, más asistencias para Panteras, más faltos para el equipo de Fuerza Regia, más robos para Fuerza Regia. Y eso sí, Panteras haciendo un festival de tapones hasta el momento acá en Aguascalientes, con cinco bloqueos a cambio de cero de Fuerza Regia, que me parece también algo importante destacar, por lo que hace Fuerza Regia, por la altura que hay en el cuadro. Uno imaginaría, mi estimado Ulises, que sería completamente al revés, pero no, no es así. Vámonos ahora con los puntos por cuarto, muy parejo todo, donde se cae todo. Segundo cuarto, el equipo de Panteras, 22, por solamente 14 del equipo de Fuerza Regia, quieras que no, este tipo de ventajas son las que terminan por afectar a largo plazo. Sí, bueno, al inicio solamente un punto de diferencia, y ya por ahí del segundo cuarto, fue mejor Aguascalientes. Esto nos deja con el marcador, 41 Panteras, 32 el equipo de la Fuerza Regia. Vámonos a una pausa y prácticamente estaremos de regreso ya para el inicio del tercer cuarto aquí en la cancha, hermanos Carreón. Gracias. 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 Todo tuyo el tercer cuarto. Vámonos entonces amigos. Gracias por la sintonía. Saludos a Laura García, Alberto Piñales, Luis Fernando Rodríguez. Saludos. Miguel Alejandro Rosas Lozano dice gracias por compartir la transmisión. Gracias a ustedes por seguirnos. Cintia Valadez pregunta entonces Jaime regresa para play offs. Bueno, por supuesto, lo acosa es que termine el compromiso que tiene allá en los juegos en donde está representando a la selección. Vámonos con el equipo de Panteras. Tiene la pelota. Cristian Negrón, ahora Yesrel de Jesús. Brooke Garner tiene la pelota. Abajo le da para Conklin. Este hace su movimiento. 1-2 le quitan la pelota limpiamente. obviamente Conklin reclama pero no se la van a dar viene la fuerza regia, diciendo de negro un movimiento dos, le quitan la pelota, pero Negrón cometió la falta entonces esto va a implicar un par de tiros para la causa visitante se lo van a cobrar a Taekwondo al final de cuentas se lo cobraron a Taekwondo recuerda que el balón está en tus manos si tienes que cuidar es tu salud haz de la salud tu deporte favorito con Cisnova tu seguro en salud el punto es estar cada vez más cerca punto CHG, infraestructura en movimiento Sean Miller irá a la línea de los suspiros para tratar de poner distancia en el iluminado el primero es bueno para Sean Miller vamos a ver si el segundo también es bueno para Sean Miller, recuerden fuerza regia desde la línea de los suspiros está tirando un 80% vamos a ver si lo logra concretar ahí está, dos de dos para Sean Miller saludos para Fernando Ramos para John Sayer con garra, saludos desde Cancún dice Ricardo Núñez ánimo Panteras con todo a sacar el triunfo gracias al público tan amable que está muy pendiente de nuestra transmisión en verdad nos da mucho gusto y muy placer poder trabajar para ustedes y este realmente no es un trabajo es un deleite poder llevar básquetbol hasta ustedes y sobre todo estos juegos tan intensos hay tiro por parte de Panteras bueno, 43 por 34 tercer cuarto la pelota la tiene Lucas Falliano este que reclamó al final del segundo cuarto juega muy bien el caballero muy bien, viene el tiro por parte de este jugador del equipo visitante Travis Simpson número 15 falla sin embargo el tablero es ofensivo la bola la tiene Melvis Rivers abajo en la zona pintada le están dando toda la vuelta viene Falliano de 3 ay, pintaba bonito el tiro sin embargo no entró 43-34 la pelota con Jessrel de Jesús para Conklin muy lejos de donde puede hacer daño Taiwan Rolón le sale la marca Falliano cuidado eh no le enseñes el balón de cerca porque te lo tumban Taiwan botando botando te va a meter abajo otra jugada de Hollywood la cuarta del partido ya lleva 3 Cristian Negrón y una el Gully de la Serna emisor y receptor comunicación total 100% de efectividad en el aire jugando precioso en estos momentos en el aire el equipo de Aguascalientes otra más para los highlights de este partido viene el número 30 ah, qué bonito tiro qué bonito tiro número 30 Melvis Rivers tiene el esférico perdón Taiwan Rolón él fue Rivers fue el que lanzó Cristian Negrón con el esférico la pelota abajo en la zona pintada le dieron a Conklin el esférico y por ahí Sean Miller le mete el empujoncito levemente la bola va a ser entonces para el equipo de Aguascalientes desde la línea de base Yisrael de Jesús le entrega para Cristian Negrón le pica la pelota ahora Conklin un movimiento dos bueno ahí sí se cuatrapeó todo el compañero jugó mal le quitaron la pelota y es bola para el equipo visitante viene rápidamente de sur a norte Lucas Vallano intentó dar un pase la pelota se escapa con 14 segundos en el de disparo el equipo visitante va a hacer la jugada ya por ahí Vallano está indicando la jugada que va a mandar y Pepo Martínez se enoja Pepo está molesto Vallano con la pelota ahora la entrega rápidamente es el número 15 su nombre Travis Simpson ahora para Rivers Simpson con la pelota cuatro en el disparo tres dos uno lanzó en tiempo falla no hay jugada y Israel de Jesús con el balón botando pasando de la media cancha le da a Taiwán Rolón Rolón de tres Rolón lanza falla no hay oportunidad del tablero para Bruce Garner Vallano callejón izquierdo en relación al tiro bueno quiso hacer una liup y lo único que sacó fue el abucheo del respetable hay cambios aquí la duela exactamente sale con el número 15 Travis Simpson también sale Bejarano e ingresan a la duela también un par de de guardias perdón que ingresa fue Bejarano y también ingresa a la duela Marcus Wright bueno la pelota con Bruce Garner Bruce Garner la pelota va a pasar de la media cancha está haciendo el equipo visitante marcaje de toda la duela cuidado estos cansan bastante pero si lo sabes jugar bien se abren los huecos hubo un pase por ahí a la mitad de la zona pintada el último en desviarla fue Harvey Grant bola para Aguascalientes con 8 segundos en el reloj de disparo el coach Pablo García aplaude y por ahí levanta las manos dando indicación cierren cierren la defensa dice el coach votando número 30 Melvis Rivers y Israel de Jesús se mete a la zona pintada lanza falla no hay jugada ahora viene Marcus Wright de sur a norte le entrega viene el bombazo del equipo visitante y así de fácil Daniel Bejarano acaba de meter un par de puntos para la causa visitante se acercan a 5 a 5 Taiwán Rolón con la pelota ahora es Crisén Negrón cuidado Brooke Garner le daba el balón Negrón atrás para Conklin se levanta Conklin con falta si levanta las manos Melvis Rivers dice si yo fui ya traía un golpe en el ojo derecho que por cierto todavía sigue algo oscuro no queremos que le pongan el otro igual así que cuidado Brian si no Brian Conklin va a parecer el canelo ahí está el golpe que se termina por llevar una jugada completamente basquetbolera cuando hay un cambio de parte del equipo de Pantera sale Jerrel de Jesús que entró desconectado nada que ver con la primera presentación que tuvo en la primera mitad mientras vemos cómo falle el primero Brian Conklin y reingresa a la duela Jaron Martin el partido se aprieta estamos 45 a 40 y el equipo de Fuerza Regia ha encontrado un poco más de solidez en lo que es la verdad una sequía de puntos importantes el segundo fue bueno 6 la diferencia a favor del equipo de Aguascalientes votando la pelota ahora Marcus Wright se va a meter a la zona pintada que forma de encender los cuetones le metió primera y corrió sin embargo no hubo canasta Gardner lanza de 3 viene el bombazo por parte de Jaron Michael Martin mete el bombazo bueno para la causa Pantera 3 puntos más para Aguascalientes y no se deja no se deja alcanzar Aguascalientes sigue arriba 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 pian pianito poco a poco entonces el equipo visitante trata de hacer el esfuerzo lanzan fallan el tablero sin embargo es del equipo visitante un movimiento 2 falta de Taiwan Rolong número 1 moviéndole el brazo al jugador visitante vamos a ver ya es la 3 falta de Taiwan Rolong ya es la tercera y hay otro par de cambios por parte de la visita exactamente estoy viendo que entra la duela Simpson y también Jordan Glynn son los que ingresan por parte de Fuerza Regia mientras vamos a ver a Daniel Bejarano tomar un par de libres el primero es bueno y se acercan de a poquito en poquito Fuerza Regia no ha tenido el liderato en el marcador en todo el partido y están buscando hacer eso acá coqueteó con el aro pero terminó por entrar bueno ya encargaron presión de toda la duela vea nada más vea nada más qué forma de mover pasó de la media cancha ahí lo abrazó le quiso dar el abrazo próximo de Reyes oye cuando se corre el maratón Guadalupano Guadalupe Reyes verdad sí es el maratón Guadalupe Reyes no estoy hablando del Guadalupe Reyes le quería yo pensé que el maratón Guadalupano también clásico de acá ya le quería dar el abrazo del día de la Virgen Caracoles bueno hay otro hay otro cambio muy muy muchos cambios Pablo García exactamente con el número 6 entra Aaron Fuller para el equipo de Fuerza Regia bueno vea nada más qué forma de ganar el balón y el equipo visitante por ahí clavando el esférico Martin se queda con el balón vamos a ver cómo sale vamos a ver cómo sale cuéntele 5 para pasar de la media cancha ya pasó ok no 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 tiene con qué vea nada más qué forma de mover el balón ahora Taiwán Rolón le quiere hacer la marca Marcus Wright le hizo marca pero con falta así no se vale quítale el balón pero no lo toques bueno va a haber un cambio va a haber un cambio va a haber un tiempo fuera regístrate en caliente.mx y recibe mil pesos de regalo para que empieces a apostar a Ola caliente.mx más acción más diversión y recuerden que esto se juega con Molte Molte for the real game balón oficial de la liga Sinova el NBP cuando vemos acá la falta que cometió Wright sobre Taiwán Rolón afortunadamente no fue en el trámite de tiro así que esto se va a quedar en un saque de banda a favor del equipo de Panteras de Aguascalientes cuatro minutos es lo que resta de este tercer cuarto en el cual el equipo de Panteras de Aguascalientes aún está manteniendo la ventaja y esperemos que la logre mantener de buena manera caliente.mx patrocinador oficial de la LNBP te trae el marcador en vivo Panteras de Aguascalientes 49 fuerza regia de Monterrey 44 es el marcador que tenemos hasta el momento hasta el momento y actualizando lo que hemos visto lo que ha pasado en los últimos minutos bueno por Pantera el mejor sigue siendo Gary Riggs con nueve sin embargo Gerrel de Jesús y Brian Conklin ya tienen ocho respectivamente y por parte de fuerza regia ya tenemos a uno que cruzó el doble dígito Daniel Bejarano 12 puntos mientras vemos acá que están tratando de la pierna a Gary Mondragón y Aaron Martin tira la flotadora completamente incómodo vámonos del otro lado el contragolpe va Simpson sin embargo mira nada más la canasta que acaba de hacer Simpson a pesar de la cobertura de la gran cobertura que estaba proponiendo Brock Gardner esto se fue así ya solamente están a tres puntos el equipo de fuerza regia y el equipo de Panteras no ha podido responder acá una pérdida de balón terrible por parte de Taekwon Rodon es Simpson el que toma la pantalla de Fuehler Simpson de media distancia Chas tiene que pedir tiempo Pepo Martínez porque el equipo de Panteras se perdió en ese tercer cuarto y siguen arriba en el marcador sí pero ya tan solo por un punto fíjense como el equipo es lo que decíamos de que a lo largo de todo lo que ha hecho la temporada del equipo de Panteras si en algo han batallado de una manera impresionante es en batallar para cerrar los partidos vamos a ver si ahora el equipo de Panteras logra salir de esta mala racha es una mala racha anotadora para el equipo de Panteras donde no les ha caído absolutamente nada nada de puntaje métele más emoción al partido y apoya a tu equipo favorito regístrate en Caliente.mx y recibe mil pesos de regalo para que comiences a apostar ahora a Caliente.mx patrocinador oficial de la LNVP vámonos ahora para las redes sociales vamos a ver qué es lo que comentan de este lado vámonos con la afición de Panteras Mac Rubalcaba ánimo Panteras saludos a los locutores muchísimas gracias abrazos para Mac Rubalcaba Oscar Reynoso Díaz saludos desde Fresno California saludos hasta allá Leti Alvarado Itzel Gutiérrez Carla Gels comentando vamos Panteras ahí están las porras del equipo Leti Alvarado también comentando vamos Panteras de Aguascalientes Manuela Delgado ánimo Panteras si se puede si se puede Elcio Campo vamos Panteras con todo y Junior Ruiz Espino que comenta que si existen las Panteras mira nada más hermano en vivo y a todo color ganando aún el partido ante Fuerza Regia aunque ya por la mínima el equipo el equipo Regio ya despertó acá una cuestión interesante que hace el coach Pablo García es que pone una presión de cancha completa y acá hay una zona 2-3 y como pierde el balón otra vez el equipo de Panteras y acá se puede ir encima el equipo de Fuerza Regia levanta las manos líderes de Saturno Jordan Glein le da la ventaja al equipo de Fuerza Regia esto ya está 49-51 y en un tercer cuarto espectacular el equipo de Fuerza Regia ya lo está ganando en Aguascalientes Negrón encuentra a Gary Mondragón levanta las manos Chas contesta el triple a Gary Mondragón otros 3 puntos para el equipo de Panteras la ventaja vuelve a ser por la mínima 52-51 Fuerza termina por anotar 2 puntos fáciles acá Cristian Negrón quiso vender la falta ofensiva pero el árbitro dijo no 53-52 ahora el marcador solamente poco más de 2 minutos le quedan a este tercer cuarto Jaron Martin se lo pierde pero el rebote que le pasó ahí a Cristian Negrón el rebote parecía seguro vámonos con el equipo de Fuerza Regia Brandon Brandon Wright no Marquise Wright no quiso tirar de momento Simpson con Fueller se anima de media distancia el rebote en manos de Taekwon Rolland buena defensa la quiso el equipo de Panteras ahí Taekwon Rolland termina por atacar la canasta 2 puntos para Taekwon la ventaja regresa para el equipo de Panteras cuando esto se ha convertido en un auténtico toma y daca todo a favor del equipo de Panteras Aguascalientes qué manera de poner este cierre de tercer cuarto porque lo único que indica esto es que va a sacar chispas el último cuarto muy probablemente va a ser partido nuevo así como va todo esto el equipo de Panteras empezó muy bien llegando a ganar incluso hasta por 12 puntos sin embargo se ha perdido completamente el ritmo y ahora el equipo de Fuerza Regia es el que tiene el momentum del encuentro mientras vemos acá la repetición el tiro por parte de Simpson y además también Jordan Glyn que tiró de larga distancia para poner esto aún más interesante y qué decimos de Gary Mondragón en una pierna el tipo está haciendo básicamente todo lo que puede son cuatro triples en cinco intentos para Gary Mondragón lo que está haciendo hoy no es cualquier cosa y este último hombre Taekwondo las Panteras necesitan la mejor versión de Taekwondo las Panteras necesitan que Taekwondo vuelva esa versión que vimos contra mineros tirando triples yendo agresivo a la pintura es el arma número uno ofensivamente hablando Taekwondo y más tomando en cuenta que Brian Conklin el día de hoy simplemente no parece estar en su noche en otro orden de ideas a la par que se está llevando a cabo este partido tenemos más compromisos Freseros le está ganando 106 a 105 a Dorados Abejas le está pegando 92 a 78 a Soles de Mexicali Plateros está cayendo 89 a 85 ante Libertadores de Querétaro Santos le está ganando 93 a 81 a Correcaminos en el derbi de Veracruz halcones de Jalapa le están ganando 70 a 69 a los halcones rojos Astros le está ganando por 30 puntos a Mineros 93 a 63 y en estos momentos nos concentramos en Aguascalientes donde el equipo de Panteras está ganando apenas por un punto al equipo de Fuerza Regia luego de una muy un muy buen despliego ofensivo por parte de Taekwondo Gabriel Girón ingresa a la duela para el equipo de Fuerza Regia y el propio Gabriel Girón ahí está la tapa de Cristian Negrón tapadito a dormir Gabriel Girón en una muy buena acción por parte de Cristian Negrón que el día de hoy en cuestión defensiva ha estado a tope el propio Gabriel Girón encuentra a Glein que levanta las manos se lo pierde el rebote de Taekwondo y Pepo Martínez en este cuadro quiere encontrar más velocidad por eso está Taekwondo por eso está Gary Mondragón y por eso está Jaron Martin Brian Conklin completamente solo ahí está la falta irá a la línea por un par de tiros libres Brian Conklin que insistimos insisto el día de hoy Brian Conklin ha tenido un partido muy muy difícil par de cambios por Fuerza Regia sale Wright sale Fuehler e ingresa Harvey Grant tercero y también ingresa el mítico Paul Stoll el primero es bueno para Brian Conklin poniendo esto a dos puntos de ventaja a favor del equipo de Panteras aún cuando solamente queda un minuto con 48 segundos en el reloj de las alturas es una posición larga solamente de la que se tiene que ocupar el equipo de Fuerza Regia y la falta se la van a cobrar tardía Brian Conklin pero falta al fin y al cabo y como Panteras de Aguascalientes ya tiene faltas acumuladas no los que tienen faltas acumuladas perdón es Fuerza Regia pero con esto Pantera se acerca tres faltas ya en total Gabriel Girón encuentra a Grant ese emparejamiento no le conviene a Gary Mondragón acá está Gabriel Girón con la flotadora se lo pierde pero él mismo recompone se lo vuelve a perder Grant recupera Simpson de larga distancia se lo pierde también el rebote en manos de Brian Conklin y acá perdonó el equipo de Fuerza Regia acá le van a hacer la falta a Jaron Martin y la falta va a ser para Paul Stoll cuando Sean Miller va a regresar a la duela y el que va a salir es el propio Jordan Glynn ese es el cambio que manda Pablo García acá la falta es cuando Stoll agarra la mano y hay otro cambio va a salir Simpson e ingresa a la duela Daniel Bejarano que ha sido en verdad por mucho el hombre más constante el día de hoy en la duela me atrevo a decir que incluso por parte de los dos equipos a la línea de los suspiros Jaron Martin Jaron Martin debutó con el equipo de Panteras Aguascalientes y en la misma temporada que debuta con Aguascalientes es nombrado novato del año y su carrera profesional ha tenido un nexo especial con Aguascalientes y en esa temporada cuando se necesitó que alguien saltara para suplir la baja de Bo Spencer a Jaron Martin no le tembló la mano y se ha convertido en un votador infalible para el equipo de Panteras Sean Miller con Paul Stoll entramos en la agonía del tercer cuarto Gabriel Girón levanta las manos se lo pierde Cristian Negrón otra vez se le escapaba el rebote recupera Jaron Martin es Taekwondo el que le pone calma Taekwondo ingresa la pintura se apoya con Cristian Negrón buena la intervención por parte de Grant 58-53 le está ganando el equipo de Panteras venga a Bagerano le roban el balón no él mismo recupera entrega el pase a Gabriel Girón vean la rotación de balón que estaba haciendo el equipo de Fuerza Regia Bagerano lo falla y acá recupera el balón el propio Bejarano de larga distancia lo tiró Paul Stoll se lo pierde recupera la posición Taekwondo se tiene que percatar del reloj quedan pocos segundos lo tira de media distancia ahí está chance de Taekwondo y vale dos puntos el Poser Beater de Taekwondo que pone estos 60-53 el equipo de Panteras vuelve a poner distancia ante un equipo de Fuerza Regia que tuvo una gran reacción en el tercer cuarto pero que el equipo de Panteras logró conterrestar acá vemos se perdieron completamente en la marcación y Taekwondo no perdonó sobre la bocina terminó por entregar este espectacular tiro que va a poner estos 60-53 el equipo de Panteras de Aguascalientes hasta el momento a pesar de que perdió por un momento el control del compromiso haciendo las cosas y de gran manera el equipo de Panteras lo está ganando 60-53 la Fuerza Regia al final del tercer cuarto quédense con nosotros porque regresamos con el épico cierre de este primer juego de la serie entre Panteras de Aguascalientes y la Fuerza Regia de Monterrey entra en Caliente.mx acuesta con los mejores momios gana y descende tu dinero fácilmente con retiros rápidos Caliente.mx más acción más diversión y la Fuerza Regia y la Fuerza Regia y la Fuerza Regia y la Fuerza Regia Desde el Meritito Aguascalientes Estamos de regreso Para la conclusión de este último cuarto El equipo de Panteras Logró contener un hemorragio Que aprovechó el equipo de Fuerza Regia Y el marcador actual es de 60-53 En lo que será un cierre de partido Importantísimo y no apto para cardíacos Eso se lo adelantamos, por supuesto Marcaje personal y presión de toda la cancha Es lo que manda Pepo Martínez Y bueno, acá Gary Mondragón por poco Robaba el balón, sin embargo no Fallano que tuvo un buen inicio de partido Vamos a ver qué puede hacer acá Vean nada más el pase que mete Dejarano, sin embargo Harvey Termina por rodear Pero al fin y al cabo encuentra dos puntos Solo son cinco de ventaja Y acá Taequann Rolland Cuidado con los tobillos Levantó las manos Y oro al final del arcoiris Para Taequann Rolland Y ay Dios mío Cuidado con los tobillos de Vejarano Sean Miller atacando el aro Fácil esos dos puntos Apoyándose en el tablero Este partido no ha bajado de ritmo Yaron Martín Recupera por Brian Conklin Muy buena la presión acá Uy Van a contar retroceso Y lo que reclama Gary Mondragón Es que él nos la tocó Vamos a ver acá la repetición Sí, poco antes de que Mondragón Cruzara la volvió a tocar Sí, sí, sí Completamente Completamente de acuerdo Y bueno La gente en Aguascalientes Ya haciendo lo propio Haciendo pesar la casa Sean Miller Atacando la pintura Qué movimiento Sobre Conklin La canasta que acaba de hacer Sean Miller No es para menos La presión de Vejarano La falta Se la van a dar Me parece que el propio Vejarano Sí La falta es para Daniel Vejarano Una falta sobre Taekwondo La posición la va a tomar El equipo de Panteras En una zona Relativamente cómoda Tomando en cuenta Que solamente restan 19 segundos En el reloj de disparo Aquí está Taekwondo Encontrando a Aaron Martin Brian Conklin Le van a dar la falta Y la falta va a ser a Dent Y fue en el ojo bueno Fue en el ojo bueno Conklin ya tiene Un ojo morado A este paso El otro también Le va a quedar así Cuando acá veíamos Sí Ahí está Cuando acá bueno Hay una situación Donde el asistente de A Pepo Martín Le están pidiendo Que no Vaya a la mesa De momento La falta Al no ser en acción De tiro Fue en la finta No va a dar Tiros libres Al equipo de Panteras De Aguascalientes Aaron Martin De larga distancia ¿Se lo pierde? Sí Se lo pierde El balón Se lo va a quedar El equipo de Fuerza Regia Que otra vez Se está acercando Alarmantemente 59 a 63 El marcador Hasta el momento Lucas Falliano Es el que tiene La pelota Y el equipo de Fuerza Regia Ahí está Con Paul Stoll Grant Contra Conklin Duelo de gigantes En la pintura Falle Y el rebote Fue de Gary Mondragón Otra vez El equipo de Panteras Va a necesitar Que se acabe Esta sequía Ofensiva Brian Conklin Está solo Prefiere entrar A la pintura Encuentra Aaron Martin Buena la defensa Que está haciendo El equipo de Fuerza Regia Conklin La media vuelta Se lo pierde Y vean Del otro lado Lo que está haciendo Falliano Sean Miller De larga distancia Levanta las manos Y Vejarano Está on fire Esta noche En Aguascalientes Y otra vez El equipo de Fuerza Regia Diría el gran silencio En círculo de amor Y sigue la mata dando Tremendo Tremendo lo que hace Vejarano Con ese gran tiro De larga distancia Que pone esto 63 a 62 Cuando vean La afición de Aguascalientes Entrando completamente En ritmo Es importante también Agradecer a todos Los patrocinadores Del equipo de Panteras Aguascalientes Aguascalientes El gigante de México Hotel Fairfield La casa de las Panteras Meridian Park Tu lugar de encuentro Epate Llevamos las chelas Udi Sports La marca que viste Al deporte Life and Fitness El gimnasio oficial De las Panteras de Aguascalientes Colegio Tierra Nueva Líderes Proactivos Innovando La bella Lola Comida mexicana Donde comen las Panteras De Aguascalientes Trastevere Pizza Chevería Cirloin Stockade Qué rico comen las Panteras En Cirloin Y Red Call El refresco oficial De las Panteras De Aguascalientes Siete minutos Con 15 segundos El tiempo que le resta A este compromiso Una victoria importantísima Para el equipo de Aguascalientes Ya que esto también Les permitiría Subir En la tabla general Donde a falta De un partido Para que concluya La temporada regular Todo está a color de hormiga Alrededor de la Liga Cisnova El NBP El balón va para el equipo De Panteras Aunque por fuego Cometía la de Ablura Y fíjense Y fíjense Grand había hecho Una gran jugada Rebotando el balón En Peterson Sin embargo Él terminó por tocar El balón de esa manera Peterson Encuentra a Taekwondo No se animó a tirarlo De una manera rápida Y es que el equipo De Pantera Sabe que debe trabajar Con el tiempo La falta es ofensiva La falta es ofensiva De Conklin Sobre Sean Miller Y viene el cambio De uno de los favoritos De Aguascalientes La joya Gully de la Serna Ingresa a la duela Y sale Brian Conklin Lamentablemente Brian Conklin En esta ocasión No la pasó nada bien Vemos acá la repetición Y fíjense Ahí está clara la falta Ahí está clara el contacto Es verdad que hay que Meter cuerpo Pero Dios mío Vemos acá Todavía con el espíritu Del Día de Muertos Las familias Algunos todavía Con algunos disfraces Acá le van a contar Dobles Dobles Abejarano Y va a haber un cambio Me parece que es Simpson El que viene a la duela Sí El que viene a la duela Es Travis Simpson Y sale el propio Abejarano Bueno El Gully de la Serna Con una oportunidad Importantísima Porque lo están metiendo Cuando el partido Está más caliente A Jaron Martin Le están haciendo Muy buen trabajo Peterson Encuentra a Gary Mondragón ¡Sí! Y el bombazo Desde la esquina Ahora el final De Arcoiris Para Gary Mondragón 66 a 62 El marcador Vaya bombazo De Gary Mondragón Que hoy ha tenido Un gran partido La falta Va a ser el Gully de la Serna Sí Acá Dent Harvey Grant Terminó por llevarlo A la escuela Con una sola finta Y bueno Cae un poco lastimado Grant Y es que cuando Le cae encima A Gully de la Serna Fue un golpe fuerte Ahí está Un golpe fuerte Que se llevó Harvey Grant Sin embargo Va a ir a la línea Cuando acá Aprovechando Los tiros libres De Harvey Grant Pablo García Aprovecha Para darles indicaciones A los jugadores De Fuerza Regia El primero es bueno Para Harvey Grant La gente de Aguascalientes Haciendo ruido Apoyando En lo que pueda Al equipo Ahí está Harvey Grant Anotando el tiro 66 a 64 Este partido Tiene un tinte Dramático Impresionante Gully de la Serna Una serie de pantallas Quieren liberar A Gary Mondragón Sin embargo Qué buena Cobertura Está haciendo Fallano Y acá Aaron Martin Tiene que Apretar en la jugada Para Conseguir la falta Y por lo tanto Un poquito más De oxígeno Y solamente Lo secaron Un momentito Va a salir Lucas Fallano Y reingresa La duela Daniel Dejarano Y el reloj De disparo Se reinstaura En los 14 segundos Es Aaron Martin La defensa Que está haciendo El equipo De Fuerza Regia Hay que destacarla En un momento Importantísimo El equipo De Fuerza Regia Aquí podría empatar O irse arriba En el marcador Con un triple Dejarano La falta Y cuenta Gran labor Individual De Daniel Dejarano Que termina Por empatar El compromiso Pero al mismo tiempo Desde la línea De los suspiros Y con un Fowley cuenta Podría llevarlos Arriba Por un punto Ingresa La duela Idris Alvarado Y por fuerza Regia Hay una modificación Entra Wright Y sale Paul Stoll La afición de Aguascalientes Haciendo lo propio Queriendo desconcentrar A Bejarano Pero este hombre No falla Ha estado fino Y acá Vean nada más La acción de Peterson Que termina por liberar A Taekwondo Con Roland Solo Idris Alvarado Se mete a la pintura Pero buena La acción defensiva De Sean Miller Y me da la impresión Completamente De que el ritmo De este partido Ha cambiado Y todo a favor De los Regios Sale Harvey Grant Tercero E ingresa a la duela Aaron Fuller El equipo de Panteras Está abajo Por solamente un punto Y acá tenemos a Wright Que se la pierde El balón va para el equipo De Panteras La acción defensiva Que hace el equipo De Panteras Me parece que es buena Porque no permiten Que pierdan el control Del encuentro Sin embargo En esta segunda mitad Anotar para el equipo De Panteras Ha sido Complejo Acá está Taekwondo Atacando la pintura Saca la falta Irá a la línea Por dos tiros libres Agradecemos a los patrocinadores También del equipo De Panteras de Aguascalientes Lonchería Magaña Sucursal Nakosari Donde comen Mega delicioso Las Panteras de Aguascalientes El karaoke de Martín Donde cenan Las Panteras de Aguascalientes Mientras vemos un cambio Sale Fuller De una manera fugaz Y reingresa a la duela Harvey Grant Deli Salas Restaurante Ensaladas Y más Trastebre Pizza Y Chevería Ahora con una nueva sucursal Plaza Patio Avenida Aguascalientes Sur Contra esquina del Teatro Aguascalientes Pizza 67-67 Cierre dramático En Aguascalientes Acá Sean Miller El Gully de la Serna Con buena labor defensiva Pérdida de balón Y se queda para el equipo De Panteras Pero Acá Muy buena comunicación Entre Gully de la Serna Y Peterson Se juntaron Se juntaron por una muy buena doble marca Reingresa a la duela Paul Stoll Y sale Marcus Wright Acá buen pase de Paul Stoll Y en la verticalidad del Gully de la Serna Muy bien Y Sean Sean Miller Pero no Había metido la canasta Sean Miller Pero los árbitros Dicen que no vale Y además hay un cambio Va a salir Sean Miller Y va a ingresar a la duela Jordan Jordan Glynn Apretada también La repetición Y vaya que sí Yaron Martin Que ingresa Que de qué manera la pintura Y pide tiempo Pablo García Luego de una genialidad Que nos acaba de regalar Jordan Martin De derecha a izquierda De derecha a izquierda Gran jugada individual Por parte de Jordan Martin Esto está 69 a 67 Un auténtico partidazo Que estamos viviendo en Aguascalientes Vamos a ver Qué dicen en redes sociales Yolanda Luna Vamos Panteras Katy Rivera Terán Vamos Panteras A ganar Comenta la visión Aguascalientes Vamos a ver también Qué es lo que dice La visión de Fuerza Regia Desde el Facebook oficial Eka Gavia Yo si le voy Le voy a la fuerza Echando porras a distancia Gran ambiente se vive en Aguascalientes Con el equipo de las Panteras Ganando de manera momentánea 69 a 67 Solamente Una posesión Y acá se está jugando el todo por el todo Ambos equipos están Entregando un verdadero espectáculo Pero quedan cuatro minutos Lo cual es una eternidad Ya veremos Si el equipo de Panteras Logra capitalizar esta victoria Que hasta el momento Se les ha complicado Y mucho Ante un equipo de Fuerza Regia Que sabe perfectamente Cómo responder Acá Simpson Completamente solo Otra vez Empató el compromiso El que se equivoca Pierde Así que ambos equipos Están tratando de Hacer todo con cautela Brian Conklin Ojo con el reloj de disparo Taekwondo Hace el step back Chas Vaya bombazo De Taekwondo En qué momento Vino también a despertar El triple de Taekwondo Y ahora es Grand En el movimiento De Balón de Fuerza Regia Espectacular Jordan Glynn Quería hacer lo propio No se lo pierde Recupera el balón Del equipo de las Panteras Taekwondo 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 Haciendo el movimiento De balón La falta Se la van a terminar Por cobrar a Grant Le sujetó el brazo Cuando estaba a punto De superarlo Cuando por parte de Fuerza Regia De aguas calientes Patrocinadores del equipo De Panteras El primero es bueno Para Taekwondo Y de poco a poquito Haciendo lo propio Esto ya está 73 a 69 El equipo de Panteras Otra vez Intentando marcar distancia Postol Se lo llevó Por velocidad Y dejó la bandeja Solamente son Tres puntos De distancia Partido cerrado En el cual El equipo de las Panteras Están intentando Dar la sorpresa Ante Fuerza Regia Peterson De media distancia Se lo pierde Peterson Buena oportunidad Para Fuerza Regia Para descontar O incluso empatar Con un triple Acá Grant Entrega Sean Miller Va Paul Stoll Que por poco Pierde la pelota Y bueno El manotazo De Peterson A la pérdida De balón Que estaba a punto De provocar Paul Stoll Quedan 10 segundos En el reloj De disparo Acá Sean Miller Entrega Paul Stoll Bajerano Se lo pierde Bejarano Y está pidiendo El coach Pablo García Presión Cuando también Hace la seña De que quiere hablar Con sus muchachos Quiere hablar Con sus pupilos Brian Conklin Canasta De la canasta De Taekwong Rolland Incómodo Sin tiempo Sin espacio Y sin oxígeno Taekwong Rolland Anota un doble Importantísimo Para el equipo De las Panteras Que ahora ponen esto 76 A 71 ¿Qué juego estamos viviendo? ¿Qué juego estamos viviendo? En Aguascalientes 5 puntos De ventaja Solamente 5 puntos De ventaja Y el equipo De Panteras Aguascalientes Podría estarse Apuntando Una victoria Importantísima Ante el equipo De Fuerza Regia Vámonos a revisar Los líderes De este compromiso Taekwong Rolland Se ha convertido En el auténtico MVP de Panteras Con 20 puntos Seguido por Gary Riggs Con 15 Y por parte Del equipo De Fuerza Regia Daniel Bejarano El mejor Con 18 Seguido por Harvey Grant Tercero Con 10 Y aprovechamos También que No hay actividad Para comentarles Que mañana A las 8 De la noche El equipo De Panteras Enfrenta Al equipo De Fuerza Regia Para lo que será El segundo partido De la serie Si estén Sus posibilidades Venir a apoyar Al equipo De Panteras En lo que será El gran cierre De la temporada Regular Para estos dos Grandes equipos Bienvenidos A los hermanos Carrión Y si no No se preocupe 8 de la noche A través De la plataforma Que ustedes Ya sea Facebook Ya sea Youtube Pero todo oficial De la Liga Cisnova LNVP Y por supuesto Las redes sociales Tanto de Fuerza Regia Como del equipo De Panteras De Aguascalientes Y Paul Stoll Va a meterle calma Jordan ingresa A la Pintura La defensa Que está haciendo El equipo De Panteras Es buena Pero bueno Le van a contar La falta A Idris Alvarado Que hoy Idris Ha tenido Un partido Complicadísimo Tenemos otro cambio Va a ingresar A la duela Harvey Grant Tercero Y el que sale Es Paul Stoll La afición Haciendo su chamba No termina Por fallar Lucas Falliano La cabecera La cabecera Donde está tirando Es Una Fiesta auténtica Falliano Falla El otro también Pero recupera El balón La fuerza Regia Y Falliano Se pierde El triple Y verá Nada más A Jordan Glynn Solamente son tres puntos De distancia 54 segundos Es lo que resta Se viene un cierre Espectacular En Aguascalientes Con Panteras Y Fuerza Regia Siendo los grandes Protagonistas Vamos a ver a Vamos a ver a Taekwán Roland Ahí va Taekwán Sale con Idris Alvarado Bombazo Y se desata Y se desata La locura Y se desata la locura En el hermano Esquerrión Idris Alvarado De larga distancia Levantó Levantó las manos Y se desata la locura Y se desata la locura Ya que a pesar De que no tuvo Un partido bueno Un partido con constancia Ha logrado Encontrar el triple Que le pudiera poner Punto final A esto Seis puntos De ventaja 33 segundos Eso es lo que resta En este compromiso Para Panteras Está Taekwán Roland Idris Alvarado Brian Conklin Peterson Y está también Jaron Martin Por Fuerza Regia Sean Miller Grant Tercero Bejarano Falliano Y Paul Stoll La gente se pone De pie El hermano Esquerrión El ambiente Es indescriptible Bejarano Tira el triple Y se ponen Solo tres puntos De distancia Hay tiempo Pedido Por parte De Pepo Y quien más Si no es Bejarano Levantó Las manos Ojo Ojo Con el cierre De partido Que estamos teniendo 76 A 79 Que partido Para el equipo De Panteras Cuando pensaron Cuando pensaron Que ya tenían Absolutamente Todo No Vamos a ver La repetición Y véjense El triple Que avienta Bejarano No es cualquier cosa Peterson Estaba Completamente Con su mano Puesta En la cara Del rival Y es así Y es así Como estamos Llegando A este Cierre de partido 25 segundos Pantera 79 Fuerza Regia 76 Bejarano 23 puntos Con este bombazo Se convierte En el Mejor Anotador Global Acá en Aguascalientes El partido Está viviendo A tope Las emociones Están a full No se despegue Ni siquiera Parpadee Porque este partido Está teniendo Un cierre Espectacular 25 segundos Y el que queda Libre Es Idris Alvarado La falta Va a ser De Sean Miller Y va a mandar A Idris Alvarado Por un par De tiros Libres Alvarado Que tiró El triple Que hasta el momento Puso las cosas Más interesantes Ahora va a tener Que hacer Lo propio Anotando Un par De tiros Libres Cuando acá Vamos a ver Qué es lo que sucede Mucho diálogo Mucho dramatismo Van a revisar La jugada Van a revisar La jugada Escuchemos Vámonos al challenge Vamos a ver Si fue falta Vamos a ver Qué determinan Los árbitros Acá también Nosotros vamos a ver La repetición La falta Es la que se marcó Sobre Idris Alvarado Ahí tiene El balón Idris Uy Puro balón Me parece Está bravísima La jugada Pero Me parece Que ese primer Contacto Va directo Al balón Eso es Puro balón Me parece Que ese robo De balón Tiene los argumentos Para que lo califiquen Como un robo De balón Limpio Si hay un Contacto Con la mano Pero me parece Mínimo Y es lo que Están revisando Uf Bravísima Bravísima La jugada Está tan brava Que lo que señalen No los culpo Da la impresión Que sí El primer toque Que da Es al balón Y posteriormente Ya es un manotazo Vamos a decidir Vamos a ver Qué es lo que dicen Los árbitros Y no La falta es de fuerza Regia Va a la línea Por un par de tiros Libres Idris Alvarado Muy brava Muy brava Esa jugada Realmente Muy brava Esa jugada Sean Miller Si llegó Pero es lo que Les comentaba Hubo un contacto Que a mí Me pareció Mínimo Y creo que Eso fue Lo que terminó Por decantar Idris Alvarado Puso el triple Con el cual Panteras Casi amara El partido Y ahora Lo puede hacer Desde la línea De los suspiros Es bueno El primero Para Idris Alvarado Uno más A diferencia De cuando tira Fuerza Regia El silencio Ahora es Sepulcral Es bueno También El segundo Para Idris Alvarado 24 segundos 81 a 76 La gente En Aguascalientes Se está poniendo De pie Vamos a ver Abejarano Back on right Abejarano Queda completamente Solo Tira el triple Lo falla El rebote De Taekwondo Y damas Y caballeros Las Panteras De Aguascalientes Se llevan El primero De la serie Ante la fuerza Regia De Monterrey Vaya juego El que nos entregaron Estos equipos En Aguascalientes El último El primer partido De la última serie De la fase regular Fue un auténtico Festín de emociones Para toda la afición De Aguascalientes Que el día de hoy Se puede ir a su casa Feliz de haber visto Ganar el equipo De Panteras 81 a 76 La misión despide A sus Panteras Con un aplauso Con una ovación Esto acabó De la mejor manera Posible Para el equipo De Panteras Aguascalientes Que suman Puntos importantes Y que mañana Mañana van a tener La tarea De barrer la serie Para obtener Un mejor puesto En la tabla general Que partidazo Nos acaba de regalar El equipo de Panteras Y el equipo De fuerza Regia Marcador final 81 a 76 A favor De la quinteta Felina Que a pesar De que tuvo Un tercer cuarto Lleno de terror Que a pesar De que el equipo De fuerza Regia Plantó cara En los momentos finales Supieron resolver Los problemas Y esto ya No es una casualidad Las Panteras Han cerrado Otro partido De una manera Contundente El equipo De Panteras Me parece Que ha resuelto Un gran problema Que había quejado Toda la temporada No cerrar partidos Y ahora Lo están haciendo Y de que manera Tenemos los highlights En sus pantallas Incontables momentos Que la visión Aguascalientes Va a recordar siempre Los aliums De Cristian Negrón De Jarano Que el día de hoy No dejó de estar Fino en ningún momento Pero unas Panteras De Aguascalientes Pero del otro lado Sabemos que el equipo De fuerza Regia Hizo lo propio Vino a mostrar Un gran baloncesto Pero el día de hoy Fueron las Panteras Las que sacaron El mejor resultado Una nota especial Para este señor Para Gary Mondragón Que tiró triples Hasta el cansancio Y lo hizo bajo Una gran efectividad Taekwondo Que no había empezado Con mucha confianza El compromiso Y que terminó Dando un auténtico Partidazo Con canastas Importantes Apareciendo momentos Importantes El equipo de Panteras El día de hoy Hizo una gran tarea Que fue ganar Un equipo Como fuerza Regia De Monterrey Porque hay que recordar Que la primera vez Que estos dos equipos Se vieron Fue en la primera serie De la temporada regular Y allá en Monterrey El equipo de fuerza Regia Barrió A las Panteras De Aguascalientes Así que esta revancha Deportiva Para el equipo De Panteras Les va a saber bien Les va a saber bien Y bonito Sobre todo Cuando insisto Tomamos en cuenta Lo que significa Un triunfo Sobre un equipo Como fuerza Regia Seguimos con los highlights Cielos que les comento La efectividad De Taekwondo Desde los tres puntos Que el día de hoy Logró un partidazo 20 puntos Para Taekwondo Seguido por Gary Mondragón Con 15 Jaron Michael Con 11 Y al final de cuentas Idris Alvarado Solamente anotó Cinco puntos En todo el partido Pero fueron los cinco puntos Que definieron El partido No hay que llegar primero Hay que saber llegar Diría José Alfredo Jiménez Por parte de fuerza Regia El mejor jugador Indiscutiblemente Daniel Bejarano Con 23 puntos Seguido por Harvey Grant Con 10 puntos Travis Simpson Con 8 puntos Al igual que Sean Millic Con 8 puntos En sus pantallas En sus pantallas Las estadísticas finales De lo que fue este compromiso Que representó Que representó La primera victoria Para el equipo de Panteras En esta serie Ante fuerza Regia Y la cual repito A su vez Es el final De la temporada Regular Panteras mejor En tiros de campo Mejor en tiros de tres Muy pareja La situación En tiros libres La guerra de rebotes Le favorece a Panteras 18 asistencias Por bando Y se vio claramente Cuando se los dije Desde un inicio Al medio tiempo No había jugadores Con más de dos dígitos Con dos dígitos Todos los puntos Estaban repartidos Y en este caso Bueno Se nota el porqué El trabajo electivo Hoy lo colectivo Sobresalió Y vámonos a checar Las estadísticas finales El equipo de Panteras Se lleva el primer cuarto Se lleva el segundo cuarto Monterrey Se lleva el tercero Y cuarto Sin embargo El equipo de Panteras Respondiendo Y emparejando Las situaciones En el cuarto cuarto Con un parcial De 21 a 23 Logró afianzar Una Victoria importantísima En contra del equipo De la fuerza regia De Monterrey Damas y caballeros Amigas Amigos De Monterrey De Aguascalientes De alrededor de la República Para mí ha sido Un auténtico placer Haber estado con ustedes Yo soy Emiliano Jiménez Y a nombre De Ulises Osnaya De todo el equipo Que hace posible Esta transmisión Les agradecemos de corazón Que hayan estado con nosotros Los esperamos mañana 8 de la noche El equipo de Panteras Contra Fuerza Regia Para el segundo partido De la serie Y para el cierre De la campaña regular Soy Emiliano Jiménez Les deseo muy buenas noches Ganaron las Panteras 81 a 76 El partido de Panteras En el control de la 5 de la 2 de la 10 de la 21 de la 22 de la 12 de la 25 de la 60 de la 25 de la 22 de la 24 de la 25 de la 24 de la 25 de la 25 de la 25 de la ¡Gracias! 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 ¡Gracias!